Líderes del mundo han enviado también sus felicitaciones y han expresado sus deseos de año nuevo. Cuando comenzamos 2018 hago un llamamiento a la unidad. Creo verdaderamente que podemos hacer más seguro nuestro mundo. La unidad es el camino, nuestro futuro depende de ello. Les deseo paz y salud en 2018. Creo que 2018 puede ser un año de renovada confianza y orgullo en nuestro país. Un año en el que continuar haciendo buenos progresos hacia un buen acuerdo del Brexit. El futuro de Alemania está ligado indivisiblemente al de Europa. Los 27 estados en Europa deben estar más persuadidos que nunca de mantenerse juntos como una comunidad. Los planes han comenzado y continuarán con la misma fuerza, al mismo ritmo y con la misma intensidad en 2018. Quiero agradecer a todo el mundo de corazón que hayan creído en sí mismos por su trabajo y por sus resultados. Dejemos que la confianza y el entendimiento estén siempre con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también le ha deseado al mundo un feliz año nuevo a través de un mensaje en Twitter en el que prometió hacer a los Estados Unidos grandes otra vez y en el que deseó que 2018 sea un gran año para su país. CGTN en Español